en la línea telefónica el dirigente estatal de Morena César Burelo que quiere hacer algunas precisiones a lo que ha externado hasta el momento Lorena Borregar. César, te estamos escuchando, buenos días. Hola, Manuel, buenos días, buenos días, Lorena, ¿Qué tal? Buenos días. Solo te comento, es recíproca la apreciación de mi persona hacia la tuya, pero en este caso hay una diferencia de fondo que quiero precisar en este mismo momento. No es cierto, o cuando menos no es de ninguna manera, digamos, lo preciso el hecho de que el programa Dios a tu deuda es igual o similar al que se implementó en ocasiones anteriores. En el programa Dios a tu deuda, la eliminación de la deuda es inmediata, es decir, en el caso, como los que mencionas de las personas que pudo haber ya de alguna manera la deuda ha sido cancelada, existen muchísimas personas a las que todavía no le ha sido cancelada su deuda, y todas y todos los usuarios que llegan a hacer su contrato, inmediatamente se les entrega una constancia de no a deuda. Por lo tanto, es decir, no se someten a que si pagas un peso, yo te descuento un peso. Es un borrón y es una cuenta nueva. Y yo no sé a qué tarifa más barata se refiere, la compañera, porque la tarifa 1S es la tarifa más baja que tiene la Comisión Federal en todo el país. En cuanto a que mencionas que en Ciudad del Carmen o en Playa del Carmen existe esa misma tarifa con el nombre de tarifa 1S, sería bueno que presentara algún documento que acreditara esto, porque eso no es posible. Las tarifas tienen un precio a nivel nacional, aunque en algunos casos puede ser que tengan algún subsidio en algunos estados que han negociado esta condición. Por último, yo manifesté ayer que tengo que respetar absolutamente las decisiones, o más bien las acciones que la Comisión Federal de Electricidad tome en función del acuerdo que signó el gobierno del Estado con la propia Comisión Federal de Electricidad. ¿Y por qué lo hago? Lo hago como dirigente, pero también lo hago como ciudadano, como tabasqueño, como militante izquierdo, por lo siguiente. Por muchísimos años, por 25 años que ha durado este problema, pasaron gobiernos frijistas, gobiernos panistas, y nunca se ocuparon de resolver el problema de la manera tan seria y tan contundente como se ha hecho ahora. Por lo tanto, si yo hubiera, o si yo hubiese sentido que el gobierno del Estado y el gobierno federal no le dan ninguna atención al problema, es decir, no hay el borrón y cuenta nueva al que nos habíamos comprometido, y no hay la tarifa más baja, si inmediatamente nosotros hubiésemos protestado. Pero esta condición se da, y acepto, y yo le hago la invitación a la compañera Lorena, a que nos sentemos posteriormente a platicar, porque poner este tema solamente en la trascendencia electoral me parece muy pobre. Yo creo que lo que, que si bien es cierto, tiene su importancia desde ese punto de vista, la más importante es desde el punto de vista de la paz social, la tranquilidad que le podamos dar a las y los ciudadanos tabasqueños. Entonces, si queremos solucionar este problema, yo acepto sin ningún ambaje que hay muchos detalles que se tienen que atender. Por ejemplo, los errores en la facturación, los problemas de consumo y otros. Pero el fondo del problema, es decir, el borrón y la cuenta nueva, es contundente, no tiene ninguna, absolutamente ninguna discusión. La tarifa más baja, lo mismo, es la tarifa más baja que opera en todo el país. Entonces, esa aclaración quería hacer, Emanuel, Lorena, de respeto, si por aquí continúa escuchándole. Bien, pero no me cuelgues todavía porque vamos a escuchar a Lorena sobre esto que acabas de decir. Primero, quiere sentarse contigo, ¿te sientas con él? Sí, claro que sí, por supuesto. Me parece a mí que si algo tenemos que tener hoy en día los actores políticos es la civilidad y la disposición para construir acuerdos que beneficien a los ciudadanos. Y este este tema de las tarifas eléctricas es un tema hipersensible para todos. Qué bueno que este que César este llama y y lo que comenta este es digamos que mitad verdad y mitad mentira. A ver César, mira, una de las cosas este que deberías de tener clara y yo con mucho gusto cuando platiquemos te puedo presentar las copias de documentos que son cosas que parecieran absurdas. Por ejemplo, lo que señalaba hace un momento, hay este kilowatts en el propio estado de Tabasco donde resulta que se cobran a un precio en una colonia con el mismo número de kilowatts de consumo y en otra colonia se cobran más baratos. O sea, no hay una regla establecida un parámetro para cobrar el kilowatts usado por cada uno de los usuarios. También con mucho gusto yo te voy a dar las copias. Decía hace un momento que teníamos un grupo de de Facebook que se llama Dios a tu deuda o bienvenido al embargo donde muchos ciudadanos han enviado fotografías de sus recibos de luz que acreditan lo que te estoy diciendo pero con mucho gusto hago la impresión y y se las hago llegar o el día que nos reunamos, se las muestro de otros estados del país como el caso de Quintana Roo donde el precio de la del kilowatt es el mismo que te lo están cobrando acá. ¿Por qué planteo yo que es un buen pretexto tener un presidente de la república tabasqueño y un gobernador como Adán que le interesa resolver este tema de las tarifas eléctricas para hacer un planteamiento de fondo con Comisión Federal de Electricidad? Porque no es un problema privativo del estado de Tabasco, Emanuel, no tiene parámetros para cobrar un precio estable en el kilowatt de acuerdo a los picos o a los márgenes de consumo de las cargas, no lo hay, te cobran lo que le da la gana y eso César tú que eres un hombre razonable seguramente estarás consciente porque debe haber llegado algún usuario o algún militante de Morena a platicarte o explicarte eso, no es algo nuevo, aquí en telereportaje todos los días la gente se queja, es un fracaso el adiós a tu deuda porque no se está reflejando en el bolsillo de los tabasqueños, porque no tenemos la tarifa más barata, pero por supuesto que nos interesa acompañar en esta solución al gobernador, pero de manera sensible y clara, no queriendo mentirnos diciendo que las cosas están resueltas, cuando en el tema real del bolsillo de los tabasqueños esto no se refleja, hablemonos con verdad, no hay hoy en día una solución, a ver, faltas a la verdad César cuando dices que ningún gobierno priista se había ocupado del tema, el gobernador, el gobierno de Andrés Granier se ocupó del tema y a mí me tocó participar en ese primer acuerdo y tú dices que no es igual el acuerdo que el convenio que firmó el gobierno del estado con Adán Augusto al acuerdo que firmó Granier, por supuesto que no es igual, yo jamás le hubiera dado a mi jefe un documento con las cláusulas que se plantearon en este convenio que le ponen a firmar al gobernador Adán Augusto, ¿por qué? Porque cometieron varias imprecisiones y varias omisiones legales, asumen una deuda de aquellos usuarios que no paguen la la deuda que se supone que tienen por concepto de resistencia civil y el gobierno del estado se compromete a pagar el monto, pero también ese convenio establece previa aprobación del congreso del estado, lo cual quiere decir que hubo omisiones y que debieron haber consultado con el congreso del estado la firma de ese acuerdo. Nosotros con el en el gobierno de Andrés Granier, por eso te digo que faltas a la verdad, porque si hubo un gobierno priista que se ocupó del tema, yo fui parte de eso y prueba de ello es que se reflejó en el bolsillo los tabasqueños en ese momento. Ocho de la mañana con cincuenta y siete minutos, César Burelo, ¿qué le respondes a Lorena? Bueno, mira, fue amplia su respuesta, voy a referirme al asunto con cuando ella se, ella menciona que Andrés Rafael Granier Melo se ocupó de este tema, bueno, el problema continuó vigente, no se resolvió, la prueba es de que no funcionó esa esa intervención. Ahora, no es un fracaso de ninguna manera, desde ninguna perspectiva, el tema de adiós a Turewa, y lo voy a mencionar porque si bien es cierto un treinta por ciento de los usuarios que han contratado han regresado a nuevamente a la resistencia civil o al no pago, es bien cierto que hay un setenta por ciento de usuarios que están pagando su recibo puntualmente. Entonces, esto quiere decir que el programa sí funciona y que si bien es cierto hay situaciones que se tienen que corregir, que mejorar, es justamente a eso la invitación que hago, porque de otra manera solamente pretende descalificar lo que no se pudo hacer en su momento. Pues yo solamente quiero decirles que aquí no se trata de descalificarnos, de decir que si uno miente u otro. A mí me gustaría sentarnos y sin, como dicen, aceptando sin conceder, a mí me gustaría revisar esa inconsistencia a la que se refiere Lorena en las diferentes tarifas aquí dentro del mismo estado y en otros estados, porque si eso fuera cierto yo lo aceptaría sin ningún inconveniente y tenemos nosotros claro algo, tenemos que hacer un frente no en contra de la Comisión Federal de Electricidad, pero sí un frente a favor de Tabasco para defenderlo y para obligar a la Comisión Federal de Electricidad a que aquello que no está asumiendo cabalmente dentro del programa Adiós a tu Deuda, lo haga. Pero me parece a mí que llevar al terreno electoral y estar descalificando a cada momento un programa me parece pues muy pobre para lo que se le ofrece la ciudadanía. César, ¿le pones fecha de una vez a esta reunión con Lorena Borregar? Se lo dejaría a su, a aquella albelita, con todo gusto. A ver, a ver. Yo puedo desde hoy mismo, mañana, el domingo, etcétera, tengo la la posibilidad de hacerlo. Que desde hoy mismo está en la disposición César Burelo de sentarse. ¿Cuándo, Lorena? Sí, pues el lunes, si le parece bien a César, para que abramos bien la semana. ¿Dónde? ¿Hora? ¿De una vez? ¿Dónde ustedes? Ya nosotros nos ponemos de acuerdo de manera privada, Manuel, por por su teléfono de Lorena, y nos sentamos. Bien, pues ya quedó para el lunes, reserva el lunes. El lunes, sí, sería el lunes por la mañana. Muy bien. Voy a a a a revisar la agenda y y a posponer, a cancelar la la las actividades que tenga para priorizar este tema que me parece de fundamental importancia. Agradezco la llamada, César, buenos días. Buenos días, Manuel. Hasta luego, Lorena, buenos días. Buenos días. Gracias. Las nueve de la mañana, estamos escuchando al dirigente Morena, César Burelo. Pues ya quedó lunes en la mañana. Sí, me parece muy bien, este, Emanuel. ¿Te parece que vayamos a la pausa y regresamos? Claro, claro. Volvemos, está Lorena Buregar en cabina. XHBT, desde Villahermosa, Tabasco. Con veinticinco mil watts de potencia. One, two, one. One, two, three.